Música Muy buenas a todos gente como están espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión traían un pequeño video es una partida de demolition en slums Hace mucho que no traía demolition al canal porque pues la mayoría de los videos que he subido actualmente Viene siendo retos y bueno esta partida más que nada es para comentarles aquí el pequeño camper en esquina verdad Ah pues si este video es para comentarles más bueno no comentarles sino darles mi opinión de lo que tengo esperado que sea el Advanced Warfare He visto que muchos andan haciendo esto dando su opinión y dije yo tengo un canal de youtube porque yo no dar mi opinión Así que pues este quería subirles lo que pienso yo que va a ser este juego este nuevo Call of Duty De cierto modo bueno vamos a empezar ya de una vez De cierto modo creo que van a innovar un poco Muchos la verdad muchos muchísimas personas habían dicho que querían innovación en los Call of Duty Decían muchos se quejaban de que gastaban lo que viene siendo 60 dólares 60 euros no se en cuanto lo compren Aquí en México son mil pesos Muchos se quejaban de que gastaban mil pesos en mi caso Por un juego que viene siendo lo mismo que el anterior Y pues por este motivo yo siento que Advanced Warfare viene siendo diferente Yo creo que por ese motivo es que los creadores de este nuevo Call of Duty quisieron innovar un poco Y pues metieron muchas cosas diferentes Tal vez no sean innovaciones Digamos que pues no todo es nuevo Ya que muchas cosas de las cosas que vamos a ver aquí en el nuevo Call of Duty En el nuevo Advanced Warfare Están en juegos pasados Así como por ejemplo La racha de vaca de Titanfall Bueno no la invencibilidad sino la armadura Invisibilidad también de Crisis Y pues digamos que no es del todo original este juego Porque pues se ha basado en varios shooters de pues diferentes marcas Pero pues viene siendo una innovación en el Call of Duty Porque pues esto no lo habíamos visto nunca jamás en otro Call of Duty Y bueno se me hace muy bueno la cosa que hicieron ahora Bueno lo que escuché porque pues no estoy seguro Escuché de que según el modo de partida No es obligatoriamente así con supersalto y toda esa cosa O sea va a tener la esencia del Call of Duty Pero viene siendo con un poco de originalidad que muchos pedían Y bueno esta es mi sincera opinión de lo que viene siendo el Call of Duty Un poquito resumida Yo tal vez bueno lo más seguro es que si lo compre Ahora que reparen mi Play Porque pues si me están siguiendo en las redes sociales Pues sabrán que mi Play murió hace muy poco Y pues estoy a punto de comprar otra nueva Así que pues si no me sigues en las redes sociales Las voy a dejar aquí en la descripción También le pueden dar click aquí en la pantalla arriba Aquí van a salir arribita el Facebook y el Twitter Para que pues este Si quieren me sigan ahí pues enteren de todas las cosas Ya que pues no todo el tiempo puedo estar subiendo videos de todo lo que pasa Porque pues además de que ya había contado que mi computadora es una caca ahorita Por no decir otra cosa Por lo cual no puedo estar subiendo videos a cada momento Y bueno este fue el video de hoy Espero que si te gustó dejar un like Y pues nos vemos hasta la siguiente Es mi opinión y nada más que mi opinión No estoy diciendo nada malo del juego Así que adiós